Continuamos con esta entrega de BNBL. Mi siguiente invitado parece tener el talento y la capacidad de trabajo en ebullición. No le basta con tener en su haber la participación en más de 30 telenovelas, películas, series de televisión y obras de teatro, además de ser productor y escritor. Si no, que hace un par de años empezó a coquetear con la música y prueba de ello son los éxitos musicales. Ya no me bailas, Cuatro Estaciones y El Gran Amante. Me plaza recibir a un muy querido amigo, actor y cantante, Antonio Álvarez. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias a ti, porque sé que este tu parada obligada acabas de llegar del aeropuerto directo para Noches de Luz. Directo, llegando, se atrasó el vuelo y llegamos hasta tiempo. Hay que pasar balance, porque hace aproximadamente dos años, la última vez que conversábamos, estabas emprendiendo este nuevo proyecto. ¿Qué ha cambiado desde ese momento? ¿Cómo ha sido el tránsito? ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar aquí? La música fue un sueño desde hace muchos años, ¿no? Siempre la actuación fue un sueño también hace 30 años. La música fue un sueño también hace tanto tiempo. Yo creo que mucha gente no sabe que yo empecé, yo empecé con la música, en La Vega. La Vega es mi ciudad, en el Cibao, en el área del Cibao, para la gente que vive afuera. Sí, conocemos La Vega. ¿Qué conoces La Vega? No, tú no, mi amor, pero la gente. De La Vega para el mundo. De La Vega. Entonces, yo empecé en un grupo que se llamaba Wow, así se llamaba. Era un grupo tipo menudo, tipo ese tipo de cosas. Entonces, yo empecé con la música, ese fue mi primer amor. Es decir, que no se da al revés, ¿no? ¿Fue la actuación? No se da al revés, no. La actuación viene después, pero la actuación la encontré también en el teatro. La viví muy joven, a muy corta edad, vi el teatro y de ahí fue creciendo. Pero la música, yo creo que ya en este momento se logró. Yo logré ese sueño, yo tenía ese sueño hace muchos años. Ya yo logré mi sueño de cantar. Ya lo que pasa de aquí en adelante es como extra. Fue un sagrado con 30 años de actuación que celebramos este año. Sí, la primera telenovela. La primera telenovela internacional, hace 30 años. En Televisa. En Televisa. ¿Te desmotivaron el proceso después de tu decir, estoy consagrado como actor, he hecho tantas telenovelas, obras, cine, etcétera, experimentar con la música, empezar en cero? Porque literal, era prácticamente empezar en cero. ¿Te desmotivaron el proceso? Sí, sí, mira, inclusive traté de acercarme a algunos managers, a algunas personas, a algunos empresarios artísticos y todos me dieron la espalda. Pero ahora entiendo por qué. Porque esto es un medio nuevo, es un mercado diferente, lo he estado conociendo. Pero también a mí me gusta, cuando a mí no me dan lo que yo pido, yo lo que digo es, se van a arrepentir. O sea, a mí, yo no soy una persona que se frustra. Muchas personas, muchos seres humanos, cuando le cierran una puerta, se frustran. O no lo intentan. Yo no, a mí me gusta que me cierren la puerta. ¿Qué signo tú eres? Porque ahorita yo voy a poner una bola aquí para ver la persistencia. ¿Qué signo tú eres? Entonces, yo soy una persona que yo creo que yo, esa es una cosa mala que tengo, es que a mí me gusta. Cuando a mí se me pone la cosa difícil, cuando algo se me pone imposible, ahí es que yo lo quiero más. Entonces, voy tras de él. Terquedad. Terquedad total. Tan de repente. Sí. Tan de repente pasa todo en la vida. Tan de repente te puede aparecer el primer amor. Tan de repente puedes vivir una experiencia diferente. Tan de repente se acaba algo, empieza algo nuevo. Como, esta es una canción que me llegó a mí de una nota de voz de Davis Daniel, que es un tremendo compositor, un muchacho que anda ahí, que es un urbano maravilloso, que me lo contactaron. Y él me mandó esa canción desde que yo la escuché. Yo nada más la escuché él cantándola. Él agarró su celular y me la cantó. Y yo dije, esa canción tiene que ir. Y ese es mi más reciente sencillo. Hay mucha gente que se va, que migra de la República Dominicana y siempre con el anhelo de regresar de retirada. En este caso, tú quieres regresar a la República Dominicana, quieres sentar base, pero vienes con toda la vigencia. ¿Qué te trae cuando tienes una carrera artística, una carrera musical y uno entiende que el norte siempre va a ser el mejor mercado? Claro. Yo lo que creo es que tengo un equipo de trabajo allá en Estados Unidos. Yo sigo tocando puertas en Hollywood. La gente no sabe que yo sigo audicionando. Audicionando, para la gente que igual no entiende, es haciendo pruebas. Cada rato haciendo pruebas. Que allá hay que, no importa el nombre que tengas, tienes que hacer pruebas, casting para hacer cine. Hacer series para hacer películas, para hacer lo que sea. Hay que probarse, hay que el director te vea. Entonces, yo soy una persona que me crié audicionando, haciendo pruebas. Yo me gusta ganarme las cosas. No me gusta que me regalen nada. No quiero nada regalado. ¿Cómo te ganaste tu papel en Armas de Mujer? Ahí compartes con Kay del Castillo, en la actuación, con Rosalín Sánchez. ¿De qué va y cómo entraste ahí? Audicionando, porque la compañía está Telemundo, la cual trabajo con ella. Y he tenido la oportunidad de hacer muchas telenovelas con ellos y series y todo eso. Simplemente me llamaron. Tigre. ¿Eh? El Tigre, sí. ¿Y es un tigre dominicano o un tigre dominicano? Sí, no, no, porque cuando me dieron ese personaje me encantó. Dije, dije, el personaje tigre. Y yo dije, wow, estuvo increíble. La serie va a salir este año, creo. Pero también vienen otros proyectos. Pero que me diga lo del tigre, por favor. No, porque yo soy un tigre que nació tigre. Entonces, no sé. Pero ese es el personaje. El personaje se llama tigre, sí. Entonces, estuvo muy bonito. Fue, él se vestía como de los años 70 en la época moderna. Era un matón maravilloso. O sea, tú sabes que a mí me gusta. Yo era un matón maravilloso. Tú sabes que a mí me gusta, a mí me gusta caracterizarme. A mí me gusta crear una vida nueva. A mí me gusta irme lejos de quién es Antonio Álvarez, ¿no? Que eso también tengo que aprender. Cada día estoy aprendiendo quién es Antonio Álvarez y quiénes son esos personajes. Tú sabes que acabo de descubrir, y en las conversaciones que he tenido esta noche, porque tenía a María Castillo, y hablaba de lo difícil que era ser también María Castillo, y estás casi diciendo lo propio. Claro. Cuando les toca ser a ustedes mismos, o ser uno mismo, interpretarse uno mismo en la vida real. Yo ahora mismo, como te digo, este soy yo, un vegano, un sibaeño, que le gusta disfrutar de la vida, que está agradecido con todo lo que está pasando en su vida, que quiere seguir entreteniéndonos, porque para eso yo creo que yo nací. Sea frente o detrás de cámaras, en cualquier plataforma. Te seguiremos viendo en pantalla gigante, y no solamente en la República Dominicana, sino en Hollywood. Se acaba de firmar en la República Dominicana, Los City, donde compartes con Sandra Bullock. Claro. Entonces, lo que pasa es, ahí lo que te decía anteriormente, yo audicioné para un personaje que hizo un compañero aquí dominicano, que le dieron un personaje maravilloso, que es Héctor Aníbal, él se sacó la lotería con este papel. Pero, a mí también me llamaron para la película, y me dijeron, ¿qué te parece cinco minutos en pantalla con Sandra Bullock? Un rapidín, dije yo, bueno, claro, un rapidín con Sandra Bullock. Eso se malinterpreta. Un rapidín no está nada mal, con Sandra Bullock. Mal pensado, no. No, eso es... ¿De qué va tu rapidito? No, para que vayan a ver, la película va a salir ahora, este fin de semana, ya salió la película, que la vayan a ver, porque la verdadera protagonista de esta película es República Dominicana. ¿Harías algo por sonido para seguir trascendiendo? Tú sabes que el sonido y yo tenemos una batalla. Yo siento que en esta época todo el mundo está buscando el sonido, entonces yo digo, el sonido es estar pegado, pero pegado no es tener éxito. Todo el mundo quiere estar pegado, pero nadie quiere trabajar para tener éxito. Y yo siento que yo soy una persona exitosa. Yo nunca he estado pegado, no estoy pegado ahora, ni voy a estar pegado en el futuro. Pero yo siento que tengo éxito. ¿Pero por qué lo decretas en negativo? No, es que para mí tener éxito es más grande que estar pegado. Porque la semana pasada, yo estoy seguro que alguien estaba pegado que hoy nadie sabe de él. Y yo sigo aquí. Y eso es más grande. Amén. Por los éxitos. Creo yo. Creo yo. Por los éxitos, por tu éxito, que a final de cuentas siempre el éxito será personal y relativo. Claro. Y que uno, bueno, que lo podamos acrilatar en la justa medida. Esta siempre va a ser tu casa para celebrar tus éxitos y para celebrarte. Gracias, mi amor. Y quiero finalizar este momento y este encuentro. Cántame un pedacito de la canción. ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? De la nueva. Sí, de la nueva. Por favor, aunque sea una estrofita. Pero yo sabía, yo sabía que algún día tú vendrías arrepentida, adolorida y suplicando de rodillas. Tú te fuiste con el luz y nada te importó y todo se derrumbó. Esta era otra, pero no era bien. De repente. Salud. Por los éxitos y por los amigos y que estemos siempre para celebrarlos. A ustedes, no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de NBL. Salud. ¡Fuego! ¡Fuego! Aclamado mundialmente, auténtico extravirgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno.